Acción caballero Eso es mi Dios, así me gusta correr Vénganse Un poquito menos desocupados Vénganse, vamos a hacer ventas Déjalo ahorita, déjalo ¿Qué pasó Gloria? Está encarillado Un muy sache Uno que yo corté hace rato Yo voy a poner aquí fuerte Ahí viene En el zapato de vos No hay idea ¡Sale! 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 ¡No ha salido! ¡No ha salido! ¡Matapas! ¡Atras! ¡Goos! ¡Goos! 5 a 3 5 a 3 Está bien Deira, hiciste lo mejor Buena Deira La panza se le impide hasta que llega la señal Deira 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 Cubre Al otro lado ¿Qué pasó? Otro peor No, le pegó la pelota Sargenta amarilla Subtitulado por Jnoy